... Estamos en la versión 2014 del K42 Open Sport. Desde, primero digamos, desde qué momento o hace cuánto tiempo que el modelo fue lanzado al mercado y por supuesto ha tenido un importante éxito para el astillero. Y con este desarrollo comenzamos hace cuatro años, a través de los cuales fuimos perfeccionando en cuanto a terminaciones y en cuanto a equipamiento. La tendencia esta que comenzó hace no tantos años y dentro de los cuales Clase A fue uno de los precursores de este tipo de modelos Open, ¿cómo la fue recibiendo el público argentino? Bien, mira, incursionamos nosotros firmemente en este segmento y en este tipo de barcos porque creemos que la geografía que se dispone para navegar es ideal para un Open Sport. Podés de esa forma tener los beneficios de un barco más liviano, más maniobrable, que de ese modo va a consumir menos potencia, con menos consumo de combustible y con mayores autonomías. Podemos describir las comodidades interiores primero y después pasamos hacia afuera. El camarote de Popac dispone de tres camas, una doble y una simple, y un baño en suite donde vas a encontrar compartimentado el sector de ducha, el sector de mesada con su lavatorio y también el sector de inodoro. Es un salón importante con una dinet que permite acomodar a cuatro personas adultas, un sector de mesada de cocina muy amplio que contiene un horno de microondas, un anafe eléctrico, una heladera bajo mesada y lógicamente todos estos sistemas en cuanto al agua potable disponen de un termotanque que te brindan el servicio de agua fría y caliente. En la parte exterior cobra una vida o una importancia muy particular por precisamente el tipo de embarcación que es, ¿por qué no hablamos de qué puede disfrutar el propietario o la familia de este tipo de embarcación? Podemos decir con seguridad que la comodidad se divide en 50 y 50 con un cockpit de muy buena circulación, con plazas para navegar sentado, con plazas importantes de solarium, con un sector de mesada con comodidades externas, como pileta con agua potable, máquina fabricadora de hielo, una pantalla de TV de 32 pulgadas que para su comodidad y su seguridad se embute en el mueble del lado de estribor. Lógicamente provistos todos los herramientas para el copy en caso de que sean necesarios por mal tiempo. Lógicamente provistos todos los herramientas de telet��ía para navegarenty entero en la vida. Lógicamente provistos todos los herramientas de telet 하면 complete en 50 y 50 y 120 disparáis en 150 NASE, los tres tipos de propulsiones, a saber, las clásicas conformadas por cajas con líneas de eje, las patas tradicionales de motores dentro-fuera y las nuevas versiones de transmisiones con pata IPS. Para el caso de caja y eje, nos moveríamos en un rango de entre 370 y 435 HP. En el caso de motores dentro-fuera, 300 a 350 HP. Y concretamente en la versión IPS, el modelo 500 de Volvo Penta. Hablemos un poquito de técnicas de construcción, materiales utilizados, tapicerías y demás. Sí, básicamente para poder entregar un buen barco, empleamos materiales nobles en la construcción. Todo lo referente a carpintería, empleamos maderas de las mejores calidades. No hay revestimientos plásticos, las telas y los textiles para tapicería también cumplen con los mismos requisitos. El acero inoxidable que se emplea para los distintos accesorios de Aleación 316. Y eso ayuda a conformar un producto de ese nivel. En materia de equipamiento no lo hemos detallado porque es extensísimo, pero obviamente entiendo que es el full para un modelo de esta categoría, ¿correcto? Claro, yo te diría que el equipamiento estándar de este modelo es prácticamente full porque contempla la climatización con dos equipos de aire acondicionado y con calefactor por separado, grupo electrónico, grupo electrógeno de la potencia adecuada, dos sistemas de audio para interior y para exterior, pantallas de TV para todos los ambientes, pantallas de GPS con plotter, más el instrumental que provee la marca de cada motor que uno utilice. ¿Cuál es la garantía del K42? Nosotros estructuralmente damos 5 años de garantía. Los equipos que conforman el barco responden por la garantía que otorga cada uno de sus fabricantes. Cacho, quiero agradecerte tu tiempo, tus conceptos, tus explicaciones sobre este K42 2014. Y en el final de la nota, como siempre hacemos, entregarte este pequeño obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific, que espero las disfrute. Creo que ya tenés unas. Muy atento, Horacio. Son bienvenidas y muy prácticas. Así que, hasta la próxima. Gracias, Cacho. Ustedes no se vayan. En seguida estamos con los comentarios finales sobre esta embarcación. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. El K42 Open Sport es un barco que, si bien fue concebido hace ya algunos años, como se mencionaba en la nota, ha tenido hasta este momento cambios radicales. Diseño exterior e interior, equipamiento y técnicas de construcción, por solo mencionarle algunos. Comienzo con un detalle de sus principales características. Tiene una eslora de 13 metros, una manga de 4 metros, un puntal de 1,75 metros, un calado máximo de 1 metro. El desplazamiento es de 10 toneladas, capacidad de combustible 1.400 litros y capacidad de agua potable 400 litros. Motorización, 2x370 a 435 HP con línea de eje, 2x300 a 350 HP en motorización dentro-fuera y 2x500 HP con IPS. El K42 Open Sport 2014 está desarrollado sobre el mismo casco que las versiones antecesoras. Es un casco eficiente que asegura muy buenas condiciones de navegabilidad y performances. Tiene un perfil de líneas estilizadas y agradables, donde sobresalen las dos ventanas alargadas que se suman a los ojos de buey. Las comodidades exteriores, como corresponden a este tipo de conceptos, son múltiples y están dispuestas en un gran espacio destinado a tal fin que va desde la amplia planchada de popa con solarium al solarium de la cubierta de proa. Las comodidades interiores son dos camarotes, dos baños en suite y un salón dinette y cocina. La luminosidad exterior y la suave paleta cromática utilizada en los revestimientos dan más dimensión a los ambientes, los que de por sí son de amplias dimensiones y muy buena distribución. Pasamos ahora a hablar un poquitito de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos Volvo Penta D6 de 370 HP de potencia cada una y transmisión mediante caja ZF con línea de eje. Con motivo de la línea de ejes recién mencionada, el barco tiene su fondo con semitúneles. Desde el cómodo, protegido y bien equipado puesto de mando, dimos potencia y el K-42 salió suavemente a planeo y en consecuencia permitiéndonos siempre una buena visibilidad frontal. Si bien el barco está equipado con flaps, no tuve la necesidad de usarlos ni en la salida ni con viento de banda. Navega firme, estable y desde los mandos se siente una sensación de control absoluto. Veamos algunos números. A tan solo 2.400 vueltas, el barco ya planea sosteniendo una cómoda velocidad de 16 nudos, con un consumo obviamente acotado. A 3.000 RPM, la velocidad de crucero, según el GPS, promedió los 23 nudos. A 3.500 vueltas, régimen máximo y potencia máxima de los Volvo, alcanzamos los 33 nudos finales. A potencia de crucero, estimamos un consumo de 35 litros hora por motor, siempre considerando todos los elementos que puedan alterar este dato y de los que siempre les hablamos. Y un dato interesante, a un régimen de 2.800 vueltas con una velocidad de 20-21 nudos promedio, el consumo nos da una autonomía de aproximadamente 20 horas de navegación. Vale decir que prácticamente podríamos ir y volver a Punta del Este. Concluyendo, el K42 Open Sport 2014 tiene las virtudes de una embarcación deportiva y el confort de un crucero convencional. Todo esto con un adecuado balance entre equipamiento, diseño y performances. Laга La G Rica La Gara La Gara La Gara La Gara La Gara Gracias por ver el video.